La comunidad del barrio Primero de Mayo se encuentra inconforme por el estado actual de la cancha de fútbol de este sector de la ciudad. La problemática es la siguiente, que vemos nosotros como preocupación, como comunidad, el estado de la cancha, que todavía las obras no han terminado todavía. Esperamos que los entes encargados de esta obra nos colaboren para que la comunidad tenga un espacio sano de esparcimiento y que sea un escenario deportivo óptimo de las calidades humanas que se merece el barrio Primero de Mayo, porque recordemos que este es uno de los templos de fútbol más importantes en Barranca de Armeja. Para Gerley Plata, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Primero de Mayo, hay que tener paciencia, pues ella confía en que el escenario será entregado en óptimas condiciones por los responsables de la obra. Pedirles a la comunidad que por favor tengan paciencia y que cuando ya haya la entrega o nos hagan entrega, a los veedores que son los que reciben, que ahí sí de pronto empecemos a reclamar, empecemos a pedir, pero que de hecho por ahora tengamos paciencia, tengamos mucha calma y que de verdad le demos este tiempo a los contratistas para que ellos puedan realizar su proyecto como tal. La obra que estaba programada para ser entregada en agosto del año 2017 aún no ha sido entregada y la comunidad espera tener prontamente este complejo en funcionamiento.